¡Muy buenas gatitas monedas! ¡Hola! Estamos de regreso de Stumble Guys y es que chicos, de nuevo estamos en la cuenta de la Deep Web, no me la conté ahí. Y es que en esta ocasión estamos en esta cuenta para ver todo lo nuevo que vamos a tener en la actualización. ¡Perfecto! Y es que chicos, ya saben que se viene la actualización 0.47 y aunque estamos en una cuenta de la Deep Web, no pasa nada porque siempre estás cuenta de la Deep Web suelen traernos cosas por adelantado. ¡Qué buen servicio! Así como cosas de la beta y posiblemente del pase de batalla. Solamente que este pase de batalla dice que termina en 614 días. ¿Qué puede ser posible? Eso demasiado tiempo. ¡Déjate de mamadas, Enrique! Pero además de eso, también algunos en el video anterior me dijeron que se me habían pasado algunas skins, chicos. Y una de esas me dijeron que es esta de Sugar School, pero esta creo que ya había salido antes. Pero bueno, la que sí se me olvidó fue la última de hasta abajo. Vean esto, la de Full Boy, chicos. Esta sí que se me olvidó. ¿Qué rayos es esa cosa? Más que nada porque esta sería la normalidad que tenemos de Stumble Guys. Y luego la nueva sería esta con unos lentes y un bigote, al igual que una narizota. Está horrible. Me la conté, neta, horriblísimo. Y también en la parte de atrás, vean eso. La camisa también tiene lo mismo. ¿Qué idiota diseñó esta cosa? Usted, señor. Ah, bueno. Wilson, despida a alguien. Sí, señor presidente. Pero bueno, chicos, en caso de que no hayan visto el video anterior de la de Full, les voy a mostrar algunas de las skins nuevas. Porque tenemos varias skins que van a venir en esta nueva actualización. Como por ejemplo, aquí en las skins legendarias, que tenemos las primeras. Como por ejemplo, el Pixel Guy, el DJ Rabbit. Luego por acá, otra conejita. Las cuales fuimos viendo con más detenimiento en el video de la cuenta de la de Web. Y es que también tenemos a este que se llama Oni. Luego también tenemos a este que ya ha salido. Luego también a este de Super Bones, que está muy facherísimo. La skin de Huevito. Vean eso que tierno se ve ese huevito. Y luego también tenemos este que creo que este sí que había salido ya. Pero también tenemos un bananín así superhéroe. Está muy bonito. Y por último, el Osito Gominola. Y vamos a hacerle un video, chicos. Tengo pensado hacer el reto de que el Osito Gominola controle o me diga lo que tengo que hacer en mi partida. Así que posiblemente lo vean hoy o mañana. Jeje, guay. Y por cierto, eso no es todo, chicos. Porque aquí abajo tenemos más cosas. Más skins nuevas de esta nueva actualización como esta. Las cuales posiblemente tendremos en el pase de batalla. Porque vean nada más que tenemos otras especiales. Y como siempre en los pases de batalla suelen tener dos skins especiales. Y vean este. Este sería el bananín de diamante. Y luego también tenemos a este de Rain Rider. Y en el nuevo pase de batalla me imagino que vamos a tener en el nivel 1. Ah, yo diría que este. Esta puede ser la skin de nivel 1 de pase de batalla. Y del último pase de batalla de nivel 1 creo que vamos a tener a este. No sé nada porque no les conviene poner al bananín de diamante en el último nivel. Porque estás demasiado facherita, chicos. Necesito uno de esos. Entonces no les conviene como que ponerla gratis. Seguramente esta skin la pongan en una oferta de la tienda. Siempre por dinero. No, no, no. Super tacaños lo de Stumbleguys. Porque vean esto, chicos. En el pase de batalla solemos tener skins especiales. Solamente que aquí no se ven. No sé por qué no se ven en esta cuenta hackeada de la Deep Web. ¡Qué pésimo servicio! Pero bueno, se lo muestro a mi otra cuenta que es la que no está hackeada de la Deep Web. ¡Vean eso! Tenemos en el nivel 1 siempre una skin especial. Y en el último nivel también siempre tenemos... Bueno, no en el último, pero en el penúltimo otra especial. Entonces vamos a tener una aquí especial y al inicio otra. Por lo tanto, en esta cuenta de la Deep Web está súper desactualizado. Entonces, suponiendo que tenemos dos skins especiales en el pase de batalla. Yo creo que vamos a tener esta en el último nivel. Y en el primer nivel lo puede ser esta o esta. No sé nada porque ahí solamente quedaría esta. Y esta no creo que la pongan gratis en el pase de batalla. Porque son demasiado tacaños. No me la conté, Ine. Le quitas lo divertido a la vida. Y por cierto, chicos, también tenemos un nuevo evento. El de Canol Bull del caos. Pues esto va a empezar el día de mañana, chicos. Ya que ahora mismo en el juego de Stumble Guys normal no aparece. Solamente aparece este de Sleeper y Goose. Que consiste en deslizas y cositas así facherísimas. Pero este no lo tenemos todavía. Entonces, este también se va a venir para la próxima actualización. Porque está demasiado genial, chicos. Y además también en la nueva actualización vamos a tener esto. Que fue un video que ya vimos de TikTok de Stumble Guys. En la container están viendo eso que estoy viendo yo con mis ojitos. Tenemos aquí unos Stumble Guys súper personalizados. Los cuales pueden significar que podamos personalizar a nuestro Stumble Guys. Poniéndole cabellito, una ropita. Otro cambio de cabello en caso de que seas una chica. Y después tenemos ese easter egg de las esquinas. Vean eso, chicos. No me la conté. Y nos tenemos mascotas. Y van a venir las mascotas al Tumble Guys. Llevaré 10. Lo cual yo creo que obviamente no lo van a poner así de gratis. Híjole. Yo creo que no se va a poder. Y suponiendo que la mayoría de jugadores ya tienen demasiado gestos. Porque por ejemplo, yo ya tengo todos los gestos de este tipo. Que son así como para golpear, para abrazar y para todo este tipo de cosas. Yo creo que a Stumble Guys le conviene ya no poner en el pase de batalla al final un gesto. Bueno, que pueden hacerlo todavía mejor y poner una mascota en el pase de batalla, chicos. Imagínense completar el pase de batalla y que te toca una mascota. Eso sí que es otra onda. Puede ser un perrito, un gatito. Algo bastante facherísimo como lo que estamos viendo aquí, chicos. Imagínense que en el último nivel del pase de batalla tenemos un gatito, un perrito. Los cuales podemos usar en el juego. En caso de que nos saliera en el último nivel del pase de batalla para reclamarlo. Lo cual sería demasiado facherísimo. Pero bueno, chicos, vamos a equiparnos una de las nuevas skins. Que en este caso la que mejor me gusta a mí es la del bananín dorado. Más que dorado de diamante. ¡Es hermosa! Y como estamos hablando en este video de cosas de la actualización. Vamos a jugar este nuevo mapa, chicos. También, por cierto, en caso de que le gusten las ideas que dije de la nueva actualización. Dejarme en los comentarios qué mascota le gustaría que se venga a Stumble Guys. Pero bueno, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y ahora sí, ¡vamos con la partida! Y no puede ser posible. Nunca había jugado este evento, chicos. Si no me equivoco, las tres partidas que van a tocar van a ser en este mapa. Que es como de cañón clínico o algo así se llama. Donde todas las pelotas van cayendo y golpeándonos. Solamente que creo que va a ser la primera en este normalito. La segunda en el de la NFL. Y la tercera creo que es donde me caen bolas explosivas. Donde van a caer todas las bombas. Y salen en el otro mapa donde estamos sin el agua, chicos. Pero bueno, nos vamos por aquí. Tiramos una bananita porque somos un bananito. Y clasificamos. Y no me la conté, no me equivoqué, chicos. Ahora nos toca este que es el que les estaba contando. Entonces no nos va a tocar el de cañón clínico todo el rato. ¡Qué buena! Aunque aquí podremos aprovechar y golpear a unos cochinos, ¿eh? Podemos ir acercándonos a uno. Y dale un puñetazo. ¡Vamos! Y no le di a ninguno. Bueno, no pasa nada porque ahora sí se mueren esos dos. Y nos vamos. Y no puede ser posible. Ahora sí que nos toca este mapa. ¡Esto es demasiado caótico! ¡Están cayendo demasiadas bombas! Nos hacemos un pequeño potip. Saltamos por aquí. Nos vamos de este lado. ¡Uy! Están explotando todas por todos lados. ¡Ay! ¡Me golpeó eso! Aquí nos tenemos que hacer demasiados potips. Si no nos hacemos potips, la verdad que todo nos golpea todo el rato. Pero bueno, nos vamos por aquí. Hacemos... ¡Ay! No puede ser. No me salió el potip, chicos. No me puedo ir por aquí perdiendo, chicos. Tenemos que ganar esta partida. ¡Vamos! Nos vamos por aquí. Saltamos. ¡Y no! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Se cayó el otro cochino! ¡Vamos! ¡No puede ser posible que vamos a ganar, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Buenísima! Tuvimos demasiada suerte con que se cayera el otro cochino. ¡Buenísima! ¡Victoria para el bananín de diamante! Pero bueno, chicos. ¿Pero no se les ha gustado muchísimo el video del día de hoy? Dejadme en los comentarios qué opinan de sus teorías de la nueva actualización. Les gustaría que sí saliera así el pase de batalla con esas de Kinker y Gemas. Eso sería demasiado fachirísimo. O incluso que Zumbaga y dijera que al final se iba a poner el bananín de diamante en el pase. Eso sería demasiado genial. ¡Al igual que pusieran las mascotas en el pase de batalla! En el último nivel sería de lo más fachirísimo poder reclamar nuestra mascota. Aunque más fachirísimo que eso sería que la dejaran gratis la mascota. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. Así que decidme en los comentarios qué opinan y cuál sería su mascota favorita de Stumbleguys. Porque obviamente la mía es un gatito. Pero bueno, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y ahora sí, más super friririririría de hoy. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Y... ¡Chao! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!